¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Nada. Mirá, mirá cómo quedó la calle. Pucha, que ha de estar barata la mierda en Montevideo, con semejante panal. Abrí la voz. Me metí en un lío, ¿yó? Esta es vida, hermano. Sentí el murmullo del mar. Qué lindo es, Montevideo. Ah, muy lindo. Hasta luego. ¿A dónde vas? A la escuela. No, 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 no. ¿Qué quiere con esta cafetera? Tírese al agua. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué le parece? No, no... No, 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 no. 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 No, no, no. 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 No. No, no. con restitución cuando sin la sombra El alma con mi secando fue de alas un volar De Cristo nací tranquilo Él no se va dando una gran pasión Me estaba con la feliz del corazón La vista requiere espacio a todo mi vida La vista quiere ir sopada y de su amor volar La vista quiere ir sopada y de su amor volar El alma con mi secando fue de alas un volar El alma con mi secando fue de alas un volar No se va a repetir, lo creo Bueno, vamos a ver La boleta Parece que va marchado, ¿eh? Sí, señor Si se quiere molestar Mozo, mozo Y va a ser Gracias Aunque solo mereces No dos te insultes Yo sé que con ternura Tú me quisiste Y en pago del cariño Que me ofreciste Yo desde ya te otorgo para tus desvenes todo mi perdón Y solamente pido que nunca me olvides en tu corazón No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Bueno, muchachos Le voy a encantar el voz es vino a sueno ¡Gracias! 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 ¿Qué es ese ángel? Es la hija de General Campo Lidia Lidia Parece que te gustó el nombre El nombre no. la dueña del nombre No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. Me encanta, mi vida. Mi vida. Repetímelo. Mi vida. No hay nada que hacer. Pa' esto me pinto solo. Sos una fiera, Pablito. 3, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 1. Si te ocurri. Si te ocurri. ¡Gracias! 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 Sé que te mire y que me estás silla, y que de amor rendido vivo a tus pies. Déjame que has de oído mi amor confíe, repitiendo que siempre te adoraré. Mía, quiero amada que seas, ese es mi ideal. Mía, quiero amada que seas, ese es mi ideal. Mía, tú, para siempre, mujer divina. Mía, tú, para siempre, mujer divina. Mía, mi amada que vivas en mi corazón. Mía, mi amada que sigas por la eternidad. Mía, si para siempre, mujer divina serás. Lívia, mía, me ahoga de amarse en mi corazón. ¡Lidia! ¡Qué dichoso soy! He llegado a mis dos grandes anhelos. Tener tu amor y dominar el aire. Soy feliz. Muy feliz, mi Adolfo. Mi padre te quiere tanto. Bravo, mi capitán. Ya cumplió su deseo. A usted le debo todo, mi general. La dicha de mi corazón y mi banco militar. Eso se lo debo a usted a su propio esfuerzo. Y para coronar su carrera le proporcionaré a usted una oportunidad... ...donde pondrá pruebas a rojo. Y le agradezco el honor. ¿Qué debo hacer? Deberá usted realizar un rey hasta el Brasil... ...con una delicadísima misión... ...a fin de entregar al presidente de la República un mensaje... ...de nuestro primer mandatario. General, mi emoción de orgullo no merece apretar mi agradecimiento. Cumpliré esa misión. Adolfo. ¡Lidia! ¡Lidia! ¡Dia! ¡A la salud del estanciero! 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 ¡Está ahí ese hombre! ¡A la salud del estanciero! 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 y con su imagen ocultar. Sueño cruel que me torturas, que me hieles sin cesar, porque no te hace realidad. Todas las enfermedades 디omónicas. Todas las enfermedades se extranjeron. Todas las enfermedades se encontrusamente estosziękujęios. Y como largó, largó prestando valor. Y como largó, largó. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Yo en la vida. ¿Pero con qué? Trae la llave. Voy a buscar plata. Nos desquitaremos con Vidana. Va a dar un dividendo bárbaro. Sí. Tomá, el que va a dar un dividendo bárbaro soy yo. ¡Vamos! 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 ¡Mi héroe! ¡Bravo, muchacho! ¡Mi hijo! ¡Vamos! 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 Yo te encontré. ¿Dónde estabas? De viaje. ¡Séntate! No voy a invitarle para la feza mi compromiso. Pero qué te pasa. Tú me cuentas algo. ¿Y esa carga? Hermanos, ¿por qué no me lo hiciste? Y te ibas a matar. Si yo te perdono. Hermano. Me robó lo tuyo. ¿Qué importa? Olvídate de ella. No puedo. No puedo. La quiero demasiado. Olvídate de todo y ven a la fiesta. Ah, no. No podría. ¿No te matarás? Dame tu palabra. Te lo juro. Ya verás. Qué felices seremos. Aún somos jóvenes. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¿Pero qué es? ¡Ay, ven! ¡Ahí viene! Tiene mil pesos. Yo lo asujito y voy a sacar la plata. ¡Ábrine la mano! ¡Ahora! ¡No, Dios, tengo hijos! ¡Juélgalo! ¡Lárgalo, te digo! Gracias. ¿Qué hiciste? Hermano... No pones. No pones. ¿Dónde estarás? Si. ¿Quién? Papito, ¿está Adolfo? Vamos, hija. Capitán, tu futura esposa lo reclama. Quiero que nos acompañes a dar viraje de novia. Lidia, pensar que mañana es nuestro gran día. Mañana se casan ustedes y pasadome en barco para Europa. Te dejo en buenas manos, hija. La querrás mucho, Adolfo. General. ¿Qué general y general estos son? Hasta mañana. Hasta mañana. La gorreta. Oh, qué divina pasté, señorita. ¿Qué es que le gusta, eh? Pero, qué pregunta. La gorreta. La gorreta. La gorreta. La gorreta. ¡Gracias! 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 En el nombre del Padre, nuestro Cristo Santo Amén, la Unión de Cristo Señor Nuestra, nuestra Inmaculada Esposa de la Santa Iglesia... Señorita Virginia Campos, ¿queréis al Señor de los doctores que los decísimos los dos invadidos con palabras de los propios como la Marta de la Santa Católica, Católica y División de la Semana? ¡Sí, Padre! Señor de los doctores que los decísimos los dos invadidos con palabras de los propios como la Marta de la Santa Católica, Católica y División de la Semana? ¡Sí, Padre! Dios de parte de Dios Todopoderoso, y los bien adentrar los apóstoles San Pedro y San Pablo. Oh, Nesposo, y este matrimonio entre vosotros confimos, en el nombre de la Paz, del Hijo y del Dios, Santo Amén. Adyutorio Nostrum in Omni, Domni, de Cristo y Cereo en la Terra, Domni Sabios y Amén, confímoslo en el Espíritu Santo Jesús, Kyria de San Cristo, Kyria de San Cristo, Kyria de San Cristo. En nombre de los padres, los hijos, los hijos de San Cristo, Kyria de San Cristo. Confirma Abdeos, como se le hace su nombre, Abdeo de San Jesús. Abdeo de San Cristo, Kyria de San Cristo. 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 Dos destinos se han cumplido. Hágase tu voluntad. 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 Hágase tu voluntad.